Mi amor, y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agranda mi soledad A veces estaré a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo, que en mi local del Melón, te pido a Dios que vuelvas Si viera Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuchen esta canción Donde quiero que te encuentres, espero que tú Para escuchar lo que acuerdas Gracias por ver el video